...negativo, lo aumentaría pues para ocho partidos y también hay que recordar que tiene cero goles a favor de los últimos dos partidos Si ligara uno más, también sería la primera vez en su corta historia que liga tres partidos sin marcar un solo gol Así que para Tuca Ferretti, por supuesto que es importantísimo ¡Y atención el Cruz Azul! ¡Disparo! ¡Gol! 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 ¡De la máquina! Gol del campeón del fútbol mexicano que de inmediato dice presente con Lucas Passerini encontrando las redes y así ¡La máquina se va arriba! Gol AT&T, el gol que cambia el juego Lucas Passerini celebra, se reencuentra con el gol, celebra la afición celeste Y Cruz Azul ha pegado primero con una conexión fugaz, con un equipo completo en todas sus líneas Agarraron dormidos a los bravos de Juárez y con esta jugada el Shaggy Martínez levanta la cara Le caza en la espalda, llega Paul Guillermo Matías Fernández, sirve para que Lucas Passerini convierta este gol que además tiene causa Gol por la nutrición, un gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, la máquina, pitó primero Qué bien se desprende Paul Fernández de la línea de volantes, entendiendo que hay que hacerlo porque están jugando literalmente solo con dos gentes